Al doctor López, soy licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información por la Universidad de San Marcos. ¿Puedo acceder al doctorado en línea o requiere hacer un máster? Tenemos en la actualidad, como he dicho antes, como ha dicho la doctora Fernández, el antiguo doctorado, por así decirlo, que viene del decreto del año 98, en el cual se contemplan dos cursos académicos brevios a la lectura de la cesis. Este sistema va a ser sustituido, como ha dicho muy bien el doctor Ramos, seguramente en el próximo curso académico, por el sistema de Bolonia, en el cual habrá una estructura de estudios similar que tienen ustedes, en el grado, en el máster o maestría y en el doctorado. Para hacer ese doctorado habrá que ser maestro o máster, como lamentablemente vamos a decir en España. Las personas que todavía en el próximo curso académico quisieran entrar en el doctorado podrían acceder desde el grado del licenciado. Bueno, vamos a ganar tiempo. Aquí también hay otra pregunta, dirigida al doctor Yerkes. En este nuevo espectro que nos dan los nuevos fenómenos sociales de las tecnologías y la información, ¿cuál debe ser el enfoque de las investigaciones y bibliotecología? Bueno, no, la pregunta es francamente muy interesante, desde luego, pero exige tal vez una respuesta también compleja. Partimos ya del hecho, como hemos puesto de relieve en nuestras intervenciones, en la Universidad de San Marcos, de que no está claro de todo el concepto de bibliotecología, porque es un concepto abundante. De acuerdo con las cambiantes necesidades sociales de la información, de acuerdo con el permanente cambio entre las tecnologías, y esto que hemos dado un llamar cambio documentario, hace que los objetivos de nuestra disciplina estén variando relativamente con mucha frecuencia. Y, en consecuencia, la figura del profesional de la información no esté claramente definida en cada momento. Esta es una opinión que yo tengo, quizá parece un poco pesimista, pero creo que los médicos saben lo que son y saben lo que van a ser dentro de cuatro años o cinco. Y lo mismo los historiadores, los filósofos o los físicos. Y nosotros realmente estamos cambiando continuamente. Fíjense que no es casual que cualquier evento que se organiza sobre nuestro campo haya siempre una ponencia dedicada al concepto de bibliotecología, al papel del profesional de la información, etcétera, etcétera. Si esto lo llevamos al campo de la investigación, pues cabe pensar que las investigaciones son un poco mudables y están también en conexión con la sociedad en la que se esté haciendo esa investigación. Quiero decir que una investigación sobre bibliotecología en Canadá posiblemente es distinta a la que se haga en cambio o en seriedad. Ya sé que he puesto dos ejemplos muy extremosos. Pero en la idea general, como tengo que contestar, es evidente que las nuevas tecnologías, como ustedes saben, están jugando un papel esencial en todo nuestro campo. De todas maneras, quisiera decirles que, en mi opinión, las tecnologías no son lo que se añade a la malla, sino que todas las asignaturas tienen ya como esencia y como naturaleza el componente tecnológico, siempre pensando que la tecnología no es un fin, naturalmente, sino que es un medio. Hablar ya de líneas de investigación concretas nos llevaría naturalmente más tiempo, quizá ese grupo que amablemente me ha consumido el señor moderado. Habría que hablar de líneas de investigación, habría que hablar de la especialización e de investigación de cada una de las universidades, porque efectivamente simplemente en España hay universidades que tienen determinadas líneas de investigación y otras tienen otras distintas. Y eso es muy positivo para todos. Gracias. La doctora Fernández va a contestar a algunas preguntas. Bueno, en primer lugar hay una pregunta que dice ¿Qué universidad de España ofrece actualmente cursos de maestría en bibliotecología? Ya se ha presenciado a distancia, ¿no? Esa universidad computense, o está ofreciendo el curso académico 2006-2007, se ha implantado lo que es el máster en bibliotecas, así denominado, que se cambiará de denominación. Y luego otra pregunta, dice ¿La universidad computense o desarrolla o ofrece mediante educación a distancia sobre bibliotecología para obtener licenciatura y maestría? O sea, para obtener la licenciatura y maestría no hay ninguna educación a distancia, o sea que nuestra universidad no desarrolla esa parcela. Al doctor Vivas le ha pedido la ampliación de su exposición en un tema. Bien, me dicen que amplí información sobre las universidades lectoras. Bueno, en realidad, en Extremadura, en la universidad de Extremadura, hay un seminario, que se denomina Seminario Interfacultativo de Lectura, que se coordina desde la Facultad de Educación y desde la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Está dirigido por dos profesores, fundamentalmente por el profesor Eloy Marto, que es catedrático de Literatura de la Facultad de Educación. Bueno, se trata de unir diferentes proyectos, diferentes convenios que hay con universidades sudamericanas y entre sí.